¡Suscríbete al canal! Luis Mandoki, cineasta, hijo del Dr. Juan José Mandoki y de Eva. Inició usted su carrera como escritor, cineasta, productor hace 50 años. ¿Qué le dice Luis Mandoki que tenía un padre doctor dedicado a la farmacología? Sí, mi padre fue un gran ser humano, gran maestro mío. Me acuerdo desde que yo era niño y tenía yo una tarea, por ejemplo, tenía una tarea sobre cómo se descubrió la penicilina. Y mi padre, que era científico, me decía, es que las escuelas muchas veces te enseñan a memorizar, pero no a pensar. Y lo importante es aprender a hacerse preguntas para descubrir la verdad. Como científico siempre estaba apasionado por buscar la raíz de las cosas. Entonces, en ese sentido fue una gran inspiración. Mi mamá también fue una gran mujer que le importaba mucho la gente, le importaba mucho ayudar a los que poco tenían. Y de allí decidió hacer una editorial extemporáneos, que publicaba libros en esa época, se puede decir de izquierda, pero sobre todo humanistas, buscando cómo inspirar a la gente para tener una vida mejor. Don Luis, su cercanía con su madre fue muy profunda. Usted la acompañó en sus últimos días, estuvo con ella, no la dejó sola. ¿Cómo fue este momento para usted? Me estás llevando a cosas muy íntimas. Y no sé cómo sabías de eso, pero, ok. Sí, cuando mi mamá estaba ya hacia el final, Fui con ella, estaba yo con ella en su cama, ya no podía moverse acompañándola. Y me acuerdo, la última noche, primero, era la graduación de mi hija menor de la secundaria. Y me habló mi hijo, que estaba con ella, vino. Y era como la medianoche. Lo invité a ver a su abuela. Y me acuerdo que la miró, se sentó en la cama, le agarró la cara. Y le empezó a decir, es que tú eres una mujer hermosa. Y un niño de, tendría 17, 18 años. Me conmovió mucho su ternura. Y mi mamá reaccionó con un amor hacia él, nomás lo miraba. Y le decía, tú también eres hermoso. Y luego salió él y me decía, es que estoy viendo a mis papás. Y veo una puerta y quiero ya cruzar, pero me da miedo. ¿Vas conmigo? Digo, sí, te acompaño hasta la puerta. Y le agarraba la mano y me decía, mejor todavía no. Mejor nos regresamos. Digo, está bien, nos regresamos. Me dice, y ahora veo unas luces amarillas, azules, verdes, tan bonitas. Quiero seguirlas viendo. Y yo le decía, sí, y es que esa luz está dentro de ti, siempre la vas a ver. Y me decía, de veras. Yo le decía, sí. Y así nos pasamos toda la noche, en un diálogo así. Donde realmente yo no sabía de dónde venía lo que yo le respondía. Era una conexión de alma. Quizá fue el momento más íntimo que tuve yo con ella desde que yo era bebé. Como que se une a veces el principio y el final. ¿Qué significa para alguien tan exitoso como usted, cineasta, haber nacido y crecido en la Ciudad de México? Los colores, los sabores de este México. Sí, pues para mí, digamos, la Ciudad de México de ese entonces ahora se ha ido transformando. Pero es una ciudad de mucha cultura, de mucha humanidad, a pesar de todas las cosas que hay ahora. Pero, pues yo viví mucho tiempo después. Hice gran parte de mi carrera en Hollywood, en Los Ángeles. Y siempre extrañaba México. Por eso volví. Porque aquí se da una forma de vida muy espontánea, donde la gente, a pesar de que todos vivimos mucho estrés muchas veces, porque la vida de la urbe es dura y difícil a veces, pero también hay mucha celebración. Don Luis Mando, que usted ha dicho que en sus inicios era más fácil hacer cine en Estados Unidos, en Hollywood, que hacerlo en México. ¿Por qué? Bueno, para mí. Porque, digamos, cuando yo regreso de estudiar cine en Inglaterra, donde en la escuela hice, pues mi primer cortometraje, que se llamó Silent Music, Música Silenciosa. Cuando lo terminé, me acuerdo que mi abuela, que vivía en París, me dijo, mételo al Festival de Cannes. Y yo le dije, ay, abuela, eres la abuela clásica que cree que así son las cosas. Pero ella lo inscribió. Ella inscribió la película y la aceptaron. Y terminamos ganando a mejor cortometraje de ese festival en Cannes. Y regresé a México y era la época de transición entre el gobierno de Luis Echeverría y el entrante de López Portillo. Estaba toda la generación de cineastas que habían cobrado gran vuelo en ese sexenio gracias al impulso del Banco Cinematográfico. Ripstein, Casals, de Hermosillo, Alberto Isaac, etc. Y me invitaron al grupo. De hecho, mi primer trabajo en México fue de asistente personal de Sergio Olhovich. Pero me acuerdo que había una gran desilusión por el cambio sexenio y porque los apoyos que habían habido se estaban acabando. Y no veían claro el camino. Y de ahí fue que yo, reflexionando, pensaba, es que uno como cineasta no puede depender de un gobierno o de un sexenio. Y entonces les dije, es que para uno realmente poderse desarrollar como cineasta, tenemos que hacer historias que rebasen la barrera del nopal. Que no dependan del mercado mexicano. De ahí que poco a poco fui concibiendo Gaby una historia verdadera y fue lo que catapultó el inicio de mi carrera. Ahora, usted habla de este cambio de gobierno y le toca vivir el 68 o verlo de lejos. Sí. ¿Cómo cambia eso o cómo cambió la visión del cine en aquel momento cuando vieron a tantos jóvenes como ustedes que eran asesinados? Sí, bueno, yo era un niño. Tenía 14 años. Mi papá trabajaba en la UNAM. Entonces, de alguna manera, había una conciencia. Le preocupaba mucho porque yo me fui a una de las manifestaciones antes del 2 de octubre. Y cuando regresé a casa me puso una regañada espantosa. Me dijo, es que es peligroso. Y yo no veía el peligro. Entonces, cuando sucede la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco fue un shock. Un shock para todos, para muchos. Mucho dolor, pero también el inicio de una conciencia en donde te das cuenta de muchas cosas. Y piensas muchas cosas. Y de allí que también se genera una semilla de quizá lo que vino después, por ejemplo. Y trabajé después, cuando regreso a México, en el Instituto Nacional Indigenista, haciendo documentales con grupos indígenas. Y después eso me lleva a películas como Voces Inocentes y La Vida Precoz y Bebe de Sabina Rivas. Los documentales fueron Campeche. Sí, Campeche. Un estado de ánimo. Campeche, un estado de ánimo. Y una película que siempre estuvo muy cerca a mí, que fue El Día en que Vienen los Muertos. Que fue un documental sobre los mazatecos que vivían por la zona de Tuxtepec. Que fue donde se hizo la presa Miguel Alemán y que los corrieron de sus tierras originales. Los movieron a otros lugares. Donde yo hago este documental es en San José Independencia. Que se volvió una isla rodeada de agua. Y fue un documental donde, por un lado, captamos lo que es el Día de Muertos y la filosofía mazateca a través de sus danzas, mezclado con la lucha por la justicia dentro de esas regiones. Don Luis, usted vivió la injusticia en México. El terrible desprecio hacia los indígenas. ¿Hacer un documental requiere mucho trabajo? ¿Requiere mucha investigación? ¿Qué es más difícil? ¿Hacer una película o un documental? Y parecería simple la pregunta, pero... No, yo creo que las dos son... Las dos son muy exigentes. Son retos diferentes. De alguna manera, en una película uno tiene más control. Porque, aunque es mucho trabajo, uno escoge todos los elementos. En el documental uno está un poco a la deriva de la vida. Entonces, tienes que tener la facultad de captarla, de captar los momentos. O sea, por ejemplo, en ese documental de El Día en que viven los muertos, llegamos a una casa de unos campesinos. Ah, porque me preguntaron, ¿qué te gustaría hacer mañana? Y dije, me gustaría entrevistar al hombre más viejo del pueblo. Y me llevaron a casa de don Marcelino, que tenía 102 años. Y que todavía cargaba leña en su espalda y trabajaba en el campo. Y hicimos una escena, una plática, entre él y su hijo menor. Su hijo menor tenía 82 años. Y don Marcelino le hablaba y le decía, es que se están perdiendo las tradiciones. Ustedes, los jóvenes, le decía a su hijo de 82 años, ya no saben lo que es importante. Y todo ese diálogo se daba en Mazateco. Yo no entendía, nomás lo veía y lo sentí. Y luego lo traducimos y la película tiene sus subtítulos. Entonces, son experiencias diferentes, pero ambas requieren de una apertura, de una sensibilidad. Ya sea para captar el trabajo de actores o el trabajo de actores vivos. Al hacer un documental, como dice usted, son experiencias diferentes. Sin embargo, me da la impresión que a veces el documental nunca termina de hacerlo. Cuando estás haciendo, investigas algo o sacas una toma, siempre hay más. Y con una película y un guión. Así es. Digamos que con el documental tienes que ir descubriendo el guión. La vida te lo da. Los personajes y las situaciones te lo dan. Y con una película lo escribes o te lo escriben y ahí está la historia. Don Luis Mandoki, luego viene Gaby. Una historia verdadera. Oscar, globos. ¿Qué cambió en Luis Mandoki? Todo. Cuando viene un triunfo así. No tan... Un éxito así. No solo el triunfo, sino la lucha por hacerla. O sea, cuando descubro yo la historia de Gaby, la descubro porque voy a Sam Bonds y veo el libro escrito por Gaby y por Elena Poniatowska. Lo compro, lo leo y me emociono mucho porque reúne, por un lado, la historia de los padres de Gaby, inmigrantes judíos europeos que me llevan a mi propia historia. Por otro lado, la nana de Gaby Florencia que me lleva a Lola, que fue mi nana, que fue como mi segunda madre, que me acompañó toda hasta que ella se fue. Y la historia de esta mujer, que me conmovió muchísimo, que fue una inspiración porque por eso es la historia de alguien que no podía mover nada más que su pierna y su pie izquierdo. Tenía una mente brillante que sus padres no sabían que la tenía cuando nace, es espástica y es la nana indígena Florencia que les hace ver a los padres que esta niña no es un vegetal, sino que es un ser inteligente. Y de ahí le da camino a Gaby. Gaby se estudió, estudió en la universidad, se volvió poeta. Y para mí lo que me tocó es el milagro de la vida, donde teniendo todo en contra, todos los límites posibles, esta mujer tiene la voluntad de generar una vida al punto que termina adoptando a una niña, Alma, que ahora es una mujer que tiene dos hijos y vive. El otro día me escribió desde España. Entonces fueron ocho años para lograr hacer la película. Yo estaba ahora sí que perco de que la iba a hacer, a pesar de que estaba todo en contra. En este momento, cuando usted hace esta película, visibiliza la discapacidad. Muchas veces en las comunidades, incluso, tenían amarrado a los niños. Los creían seres anormales. Usted la visibiliza. Así es. Que realmente fue, ahora sí que hablas del documental, fue la visibiliza Gaby. Porque fue un ser maravilloso, poderoso, que nos enseña que los límites están solo en la mente, en cómo pensamos. Y recuerdo que cuando terminamos la película, sí estuvo, claro que tuvimos grandes satisfacciones, como dices, los Óscares, los Golden Globes, etcétera. Me abrieron las puertas en Hollywood. Pero sobre todo, el impacto que esa película tuvo en la gente. De gente en presentaciones que me decían, yo ya me quería suicidar y veo esta película y me doy cuenta que tengo todo. Entonces, fue una película muy inspiradora para la gente que la vio. Que, de hecho, la terminó comprando TriStar, que ahora es Sony. Pero es una película que todavía no se digitaliza. Y que esa es una de mis metas ahora, porque es muy difícil. No se encuentra. Entonces, hay que recuperarla, hay que renacerla. Después vinieron muchos éxitos, películas románticas. De hecho, usted ha dicho, después salirme de ese género porque querían que hiciera yo más películas con este corte. ¿Le costó trabajo? Sí, claro. Sí, porque cuando llego a Hollywood, hago White Palace con Susan Sarandon y James Spader, que era una historia de amor entre una mujer mayor y un hombre más joven, que tuvo mucho éxito. De allí que hice un remake de Nacida Ayer con Melanie Griffin y John Goodman y luego When A Man Loves A Woman, que fue otra historia de amor muy exitosa. Entonces, sí, y es normal, ¿no? O sea, los productores ven que tienes éxito con un género y dicen, pues, que haga más de esos porque nos va a ir bien. Y de allí que, como creador, como cineasta, siempre quieres romper esos límites, ¿no? ¿Es fácil retratar el amor? Qué buena pregunta. Nunca lo pensé de esa forma. Más bien es como generar que los actores lo encuentren en sus personajes y lo puedan vivir, ¿no? Usted ha hablado en varias entrevistas de que tuvo la oportunidad de conocer a muchas actrices, actores, antes de ser tan famosos como lo son. Ahora, ¿y ha sido fácil trabajar con estas personalidades? Fíjate que a mí sí se me ha dado fácil. Porque, bueno, cuando regreso yo de la escuela de cine en Inglaterra y no tengo trabajo todavía en México, creé un grupo de teatro de actuación con mi hermano Pablo, mi hermana Margarita, que ahora son maestros de actuación, y con otras gentes. Y nos veíamos tres veces a la semana y nos dedicamos a estudiar a Stanislavski. Ahora sí que... Y hacer todos los ejercicios que en sus libros propone y explica. Y para mí, para mí era muy importante entender al actor, conocer cómo se trabaja el actor. Y eso terminó siendo un gran regalo en mi carrera porque eso es algo que se me da ahora muy naturalmente. ¿Por qué? Porque muchos directores creo que no entienden lo que un actor vive, lo que un actor necesita. Siempre digo que la cualidad esencial de un actor es la vulnerabilidad. Entonces, si uno como director no los contiene, no los protege, generan inseguridad y esa inseguridad no se presta para poder vivir al personaje plenamente. Entonces, cuando trabajo yo con estrellas, también me doy cuenta que si un actor es vulnerable, una estrella es un millón de veces más vulnerable porque tiene mucho más que perder. Entonces, por ejemplo, cuando iba a hacer Angel Eyes, Ojos de Ángel, Tarsem, que acababa de trabajar con Jennifer López en la de Céodas, me habló y me dijo es que tuve una experiencia muy difícil con ella porque llegaba y me quería cambiar la iluminación y dónde poner la cámara. Nomás te lo digo porque todavía estás a tiempo. Y me acuerdo que el primer día de filmación con ella estábamos iluminando y entró a escena ella y el director de fotografía, que era el gran Piotr Soboczynski, el fotógrafo de Kislowski, me llama y me dice mira, mira por la cámara, hay un problema. Entonces me asomo por la cámara y veo que frunce mucho ella aquí y no se ve bien. Y entonces me dice ¿qué vamos a hacer? Porque eso va a ser un problema en toda la película. Entonces, voy con Jennifer y le toco aquí y le digo estás frunciendo y no se ve bien. y se relaja, me abraza y me dice ¡ay, gracias! Entonces, de ahí tuvimos una experiencia creativa extraordinaria. ¿Por qué? Porque porque es saber cómo trabajar con los actores, protegerlos realmente para que ellos se sientan libres de volar. Luis Bandocchi, ¿qué ha cambiado del momento que usted empezó a hacer cine hasta el día de hoy? Ahora se ha perdido un poco esa magia incluso de ver el cine en las grandes salas. Ahora lo puede ver uno en un televisor y cambiarle o en una computadora. ¿Está usted a gusto con este cambio? Bueno, yo creo que la vida es cambio. La vida es evolución y es con los cambios cómo uno va alimentándose para seguir creando y para usar la tecnología nueva para expandirse y no para lo contrario. De alguna, por ejemplo, en esta última película fue la primera película que yo hago digital. Entonces fue un aprendizaje con mi director de fotografía de entender o sea en celuloide veías yo cuando filmábamos ahora en digital le decía es que esto está muy oscuro y dice sí, pero es que eso se corrige en postproducción. entonces por un lado te da mucho más latitud más libertad por otro lado también está el riesgo de que se pierda el rigor y que muchas veces ahora por ejemplo lo he he visto que con las series por ejemplo donde se produce tanto volumen y con tanta rapidez muchas veces pues la exigencia es terminar entregar entonces ya no hay el mismo rigor de calidad que es con lo que yo siempre lucho en todos los planos con los actores con los técnicos y creo que el rigor para mí es la semilla de la creación porque sin rigor puedes tener inspiraciones pero que no van a llegar a su meta si no tienes la diligencia y el cuidado de cada detalle y creo que el rigor que es disciplina que muchas veces la gente lo entiende como como una penuria para mí es gozo porque es a través del rigor donde puedes ver como una idea creativa puede florecer a su máximo potencial los jóvenes que quieren hacer cine asumen el papel de dirigir pero no quieren asumir el papel que engloba la producción y ahí es donde creo que está el detalle si no me equivoco sí bueno quizá también bueno Gabi fue una gran escuela para mí por por lo difícil que fue todo el proceso a todos niveles y eso me dio la fuerza y las herramientas para cuando llego a Hollywood me doy cuenta que porque muchas veces me entrevistaban y me decían y donde no es mucho más difícil trabajar en Hollywood y yo decían no es más fácil porque en esa época los todos los técnicos hacen su trabajo y por ejemplo en White Palace me llega el utilero y me dice podemos tener una junta señor que raro que un utilero le pida al director una junta sí como no y cuando llego hay mesas en una bodega enorme lleno de objetos y cada prop cada el utilero me tenía 25 propuestas entonces para mí era nada más este y este y este muchas veces aquí tenemos la mala comprensión de que el director tiene que hacerlo todo y le dejamos al director que nos diga exactamente todo lo que quiere en lugar de proponer entonces en ese sentido creo que por ejemplo en los actores cuando llego a México los actores en Estados Unidos tienen el entrenamiento de que llegan a un set y tienen una propuesta de puesta en escena aquí muchas veces llegas a un set y los actores esperan a que el director les diga tú empiezas acá te mueves para acá que también lo podemos hacer claro pero es más rico cuando hay una retroalimentación usted hizo dos documentales sobre la lucha de Andrés Manuel López Obrador 2006-2007 retrató su vida y retrató pues esta gran lucha que tuvo para llegar a la presidencia en 2018 sí fíjate cuando cuando terminé Voces Inocentes y fui a comer con mi productora musical de Voces Inocentes que era Lynn Feinstein que es una gran productora musical y comiendo le dije ¿y ahora qué hacemos? y me dijo te tengo una propuesta y digo ¿cuál? y si hagamos un documental sobre el desafuero porque estaba sucediendo en ese momento y le dije podría ser y me dice yo llevo mucho tiempo tratando de sacar una entrevista con López Obrador pero no me la ha dado para Rolling Stone porque ella escribía en Rolling Stone me dice pero igual la pido y a ver si nos la dan y al día siguiente me dijo ya nos la dieron desayunamos con él mañana en la mañana entonces fuimos al palacio del ayuntamiento y nos sentamos con él fue la primera vez que yo lo conozco y fue tuvimos una una plática muy muy interesante muy libre muy divertida también y me acuerdo que le dije pues tenemos esta idea de hacer un documental y me dijo es que a mí estar rodeado de cámaras todo el día no me gusta no me interesa y me acuerdo que le dije yo bueno pero si en tiempos de Benito Juárez hubieran habido cámaras de video hubiera sido un crimen no documentar la historia y entonces río dijo ya me jodiste y de allí que dijo adelante y al día siguiente ya estaban las cámaras en su oficina y fue cuando le avisaron que que venía el desafuero y ahí empezó y lo que y digamos yo para mí pues yo viví un México de mucha de mucha injusticia de mucha corrupción mi mamá siempre me hablaba de esos temas y de pronto yo vi algo diferente y entonces me involucré en esa historia del desafuero y fue pues muy creativo no muy muy y luego pues vino la elección y todo lo que sucedió después lo fuimos documentando se fue creando un equipo muy bueno documentalista y fue una época muy creativa también fue otra cosa pero me regresaba a mis documentales del Instituto Indigenista y a ese compromiso con México con con querer un México mejor para la gente cuando conoce a López Obrador ¿qué le dice de él? ¿cómo lo percibe? me cayó muy bien había hubo hubo mucha empatía y realmente y y además lo que me llamó la atención fue que lo que que ese diálogo que yo tenía de persona a persona era algo que yo no había visto nunca en los medios yo no conocía en los a través de los medios al Andrés Manuel que que estaba conociendo en el diálogo de uno a uno y eso me llamó la atención y me acuerdo que con Lina hablamos de que ese documental saliera después de la elección del 2006 un día que estaba yo en el cuarto de edición y llegaron amigos cineastas a visitar y les mostré algo del material y se quedaron muy sorprendidos muy impactados y me dijeron y me dijeron wow y le digo wow ¿qué? y me dijeron es que esto que estamos viendo aquí este Andrés Manuel México no lo conoce porque nosotros no lo conocemos y qué bueno que lo estás haciendo ¿cuándo va a salir? le digo después de la elección me dice y me dijeron eso está mal ¿cómo después de la elección? porque lo que estás tú mostrando es algo que no todos deberíamos de conocer para poder tomar una elección una decisión con conocimiento y de allí que surgió las semillas de sacarlo antes y todo el tema aparte de esta terrible situación que vivimos con los indígenas en este país también sufrimos las mujeres un gran flagelo el tema de tantas mujeres muertas todos los días usted es esposo de Olivia padre de Michelle y Camilo también padre de Daniel ¿cómo ve esta situación que todos los días nos pega a las mujeres sobre el tema de la inseguridad y sobre todo a mayor empoderamiento de la mujer mayor odio de los hombres del machismo en México no pues es yo creo que es un tema clave es es un más que un tema es es una situación dolorosísima central que creo que no es nueva pero pero que está que se está generando una conciencia gracias porque eso genera la posibilidad de de terminar con esa maldición o sea que es difícil hablarlo sin que se te salgan las lágrimas porque porque sí creo que hay una todavía el machismo es un mal general que nos lleva a injusticias pequeñas pero a injusticias enormes y a violencias como son los feminicidios creo que en ese sentido por ejemplo que haya una jefa de gobierno en este momento con esa conciencia pues es una luz que puede también generar un cambio pero creo que no podemos depender de que nuestros gobernantes sean los los que nada más generen el cambio tenemos que ser los ciudadanos que que con conciencia y con actos terminemos con eso a veces la realidad supera la ficción usted no solamente ha retratado la vida de este México sino también de América Latina en voces inocentes habla de esta terrible situación que pasan muchos niños en aquel entonces los tomaban para la guerra o sea los hacían soldados de tan solo 10 años que le dejó esta película a usted fíjate que es curioso porque de todas mis películas hay cuatro historias que son que están basadas en hechos reales en historias verdaderas una es Gaby otra es cuando un hombre ama a una mujer la tercera es voces inocentes y la cuarta es la vida precoz que trata de los feminicidios precisamente que no llega a eso pero ese es el tema las mujeres con voces inocentes yo estaba en Hollywood me ofrecían hacer otra historia de amor estaba yo filmando un comercial de AT&T y uno de los actores del comercial al final se me acercó y me dijo señor ya sé que todo el mundo llega y le da le dice que aquí está aquí está mi guión pero aquí está mi guión y quiero que lo lea me lo dijo en español y era Oscar Torres el personaje de Chava en la historia y me lo llevé era diciembre me vine a Tepoztlán a las navidades y una noche se me ocurrió sacar el guión y dije voy a leer diez páginas y lo leí no lo pude dejar y realmente fue bueno es la historia de Oscar durante la guerra durante la guerra civil y cómo logra él sobrevivir no nada más físicamente sino espiritualmente y salir de El Salvador luego lograr que su familia saliera y hacer una vida en Estados Unidos como inmigrante cuando fíjate que por eso el cine me ha dado grandes regalos aparte de los más allá de los éxitos convencionales o tradicionales cuando cuando fui a a estrenar Voces Inocentes a Los Ángeles hicimos una exhibición en un cine estaba lleno de gente terminó a las once de la noche al final la gente llegó a pedirme fotos autógrafos etcétera larga cola había un tipo parado allí como a un metro y me miraba con una mirada muy intensa de pronto se me acerca a mí cuando termine me gustaría invitarlo a tomar un café y yo le dije bueno podría ser mañana dijo no tiene que ser hoy pero era muy intenso no sabía yo si debía hacerlo o no pero algo me dijo que si al final cuando terminó seguía el parado allí nos fuimos enfrente a un Burger Boy y tomamos un café y le digo cuéntame era mi hijo era salvadoreño él igual mi hijo quería hablar con usted agradecerle por la película porque mi mamá en la guerra fue prostituta la mataron mi padre era soldado y a mí me reclutó la guerrilla y yo siempre viví con el terror de enfrentarme a mi padre en una batalla yo como guerrillero y yo tenía la misma edad que Oscar 11 años y finalmente logré escaparme de del Salvador como Oscar pero mi historia fue diferente a la de Oscar yo llegué a Los Ángeles y desgraciadamente pues me me reclutó la mara salvatrucha y me volví mara y he vivido la vida que viven los maras salvatruchas y vi en sus ojos esa oscuridad esa violencia me enseñó sus tatuajes y le dije ¿y qué pasó? cuando dejaste eso me dijo no lo he dejado lo voy a dejar esta noche gracias a Oscar y a su película porque esta película me hizo ver que tengo que salirme de allí y me voy de esta noche por eso yo no lo puedo ver mañana porque si me salgo y no me voy me van a matar me abrazó y se fue y me dejó un impacto impresionante y ahí es donde ves como el cine puede realmente transformar vidas de una manera esto es muy importante porque usted habla de recomponer el tejido social sí y de ver como como realmente todo ser humano tiene la posibilidad siempre hay esperanza y y siempre por eso por eso escoger qué película voy a hacer es importante porque es una responsabilidad don Luis está usted en toda la promoción de su última película presencias una película con el género del terror cómo da este cambio si fíjate que como te decía siempre quieres incursionar en otros géneros cuando conozco yo al director de videocine me invita a hacer una película allí y me dice y me reta me dice ¿por qué no haces una película de terror? y me metió eso y dije bueno si encuentro una historia que que me interese puede ser encontré una historia pero luego encontré el evento real en el que desarrollé el guión con Olivia Bond mi esposa que es guionista es la guionista y y desarrollamos esta historia que tiene que realmente es un thriller psicológico con elementos de terror pero que realmente el tema es sobre la inconsciencia humana y como la inconsciencia te puede llevar a hacer cosas que luego nunca te vas a perdonar Don Luis Mandoki cuando lo escucho hablar de los éxitos de todo lo que ha significado su carrera de todo lo que ha vivido que ha transformado su talento para tener este éxito que tiene lo escucho hablar con mucha humildad con mucha humildad ¿qué les puede decir a los jóvenes que quieren estudiar cine? que el cine es una escuela o sea que el cine es un camino y que uno siempre tiene que ahora sí mira se me vienen dos dos cosas cuando el primer cuando el primer día de rodaje de mensaje en una botella llego al set y en la puerta del set me encuentro a Paul Newman Paul Newman el gran actor estrella pero lo encuentro hincado en la puerta del set entonces me acerco le pongo la mano en el hombro y le digo Paul te sientes bien y me dice I couldn't feel any better y me pone la mano en el hombro me dice nomás estoy dando gracias porque nuevamente a mi edad la vida me ha dado la oportunidad de hacer otra película me conmovió muchísimo porque es esa humildad y esa gratitud que Paul Newman era un ser muy especial y siempre también de las ceremonias de los Óscares hay un momento de los Óscares que a mi siempre me dejó se me quedó en la memoria que fue cuando le dan el Óscar a un reconocimiento a la trayectoria de la vida de Akira Kurosawa y que se lo dan nada menos que Steven Spielberg Francis Ford Coppola y George Lucas los tres gigantes de Hollywood a este hombre que ya tenía ochenta y tantos años y que cuando recibe el Óscar toma el micrófono y y se lo ve en el rostro y y básicamente lo que dijo fue agradezco mucho este reconocimiento es un reconocimiento no merecido porque yo apenas estoy aprendiendo a hacer cine y esto lo dice Akira Kurosawa a los ochenta y ocho años después de hacer Rashomon etcétera y para mí eso es no es la humildad no es una falsa humildad es más bien una conciencia de lo poco que sabemos y de lo mucho que tenemos por aprender muchas gracias Luis Mandoki por esta entrevista no gracias a ti porque ha sido una entrevista muy maravillosa gracias el próximo jueves en el dedo en la llaga doctor se acercan los sesenta años en el dos mil veinticuatro de este museo del aniversario del museo nacional de antropología nos puede contar algo de lo que va a ser van a ser los festejos si es que se puede saber decía decía Edmundo Borman que no había que dejar pasar un aniversario sin celebrar y bueno y lo creo tendremos varias cosas espero estoy seguro que para entonces habremos concluido una serie de trabajos